Viendo lo que está pasando hoy en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en la Argentina, creo que debiéramos dar vuelta esa frase y repensarla comenzando diciendo es la política, es la política y la economía es ni más ni menos que una de las cuestiones instrumentales que hacen a ese maravilloso conjunto de ideas y de acciones que son las ciencias sociales, que en definitiva es la razón de ser de la política, de la economía, en definitiva es la razón de ser de lo que sin duda todos quienes estamos aquí compartimos que es la pasión por vivir en un país y en un mundo donde cada día todos quienes tenemos al lado puedan estar un poco mejor y salir de esa trampa del juego suma cero donde para que a alguien le vaya bien a otro le tiene que estar yendo mal. Y creo que ese es el gran desafío y es el gran recorrido de la Argentina de estos últimos ocho años. Avanzando más aún, profundizando, esa palabra que tanto nos gusta a nosotros y a veces genera tanto barullo en algunos sectores de la prensa, profundizando esa política, el paso natural y siguiente fue utilizar reservas excedentes del Banco Central para poder cancelar parte de esas deudas. Y todo esto, fíjense, si uno mira, es un camino político que tiene diversas instrumentaciones económicas. Y me parece que esto es algo que debiéramos pensar con profundidad para no caer como se ha caído en estos ocho años en algunos debates, siempre los debates son buenos, pero también es bueno saldarlos, también es bueno culminarlos y también es bueno que esos debates se den en el campo de las ideas, en el campo de la política y no en el campo de intentar frenar el funcionamiento de un gobierno, intentar frenar en definitiva esa posibilidad de crecimiento que como pocos sectores la industria pudo verificar en estos últimos ocho años. Y este mismo concepto es el que nos da un poco de bajo nivel de expectativas en las posibilidades de Europa de una salida rápida de su crisis, porque justamente la crisis es política y la crisis económica desde nuestra óptica no es ni más ni menos que una exteriorización más de una falta de liderazgos políticos. Y me parece que eso es lo que más fuertemente hemos construido en estos ocho años entre todos, porque sin duda el liderazgo de los presidentes en Argentina es una cuestión trascendental. Cuando no hubo presidentes con capacidad de liderazgo el país se derrumbó ante el primer problema y cuando hubo presidentes con capacidad de liderazgo nuestro país pudo reconstruir en estos ocho años rápidamente su historia, su aparato productivo, su capacidad de inversión.